Hola amigos de YouTube y su canal Oliver Yotu Historias Me encuentro por acá en un bello municipio de Cundinamarca que se llama Villeta, Cundinamarca Pues he venido por acá pues a recordar tiempos antiguos Porque pues nosotros, o yo personalmente, conozco este municipio desde hace unos 35 años Pero debido a cosas que implementa uno para de pronto buscar mejores horizontes Pues viajado de venir a este bello municipio Pues nosotros estuvimos más o menos en 1985 Y conozco este sitio llamado La Bocatoma Este es un sitio turístico donde viene mucha gente a bañarse A pescar pues porque se encuentran pescados pues no grandes Pero sí pues una pesca recreativa Entonces quise grabarles este video a ustedes pues para mostrarles Los recursos tan grandes y tan maravillosos que tiene Colombia Como es el agua Según estudios que salieron hace muy poco Colombia es el país más rico en agua Pero desgraciadamente Si nosotros no cuidamos este rico líquido como es el agua Vamos de aquí a unos 50 años a pagar las consecuencias De las cosas malas que estamos haciendo en cuanto al manejo del agua Ya que no somos cuidadosos con ella No somos cuidadosos con el medio ambiente En la forma de pronto de no arrojar basuras a los caudales del agua A no hacer quemas Todas estas cosas incluye para que El de estar retumbando la forestación Entonces todo esto influye Los cuidados que no tenemos para que el agua se escasee de día que a mañana Entonces la recomendación para todos En Colombia y en el mundo es a cuidar las fuentes de agua Ya que son la vida Y el vivir para de aquí a mañana los seres humanos y los animales Entonces está un poco crecido Está un poco temprano también Porque esto es un sitio muy turístico Donde viene mucha gente A pasar un agradable tiempo Pasarla sabroso Ya que como lo ven pues aquí Ya que haya algunas personas Allá digamos Están bajando a bañarse Y también aquí hacia el otro lado También hay un sitio turístico Continúa otro sitio que se llama Las Palmeras de Villeta A ver como lo ven Hay camping Donde usted puede venir a Y también aquí hacia el otro lado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.